La mesa de la Unidad Democrática, junto con nuestros tres gobernadores, ha querido fijar posición pública frente a lo que no vacilamos en calificar como un intento de golpe de Estado judicial contra la voluntad del pueblo expresada de manera nítida, clara, rotunda y pacífica el pasado 6 de diciembre. Hoy se produjo un hecho insólito, desde hace varios días en la página oficial del Tribunal Supremo de Justicia se había anunciado que la sala electoral del Tribunal Supremo no iba a dar despacho desde el 11 de diciembre hasta el 7 de enero e insólitamente hoy abrieron despacho para recibir un recurso, un recurso del Partido Socialista Unido de Venezuela contra 22 diputados del pueblo. No son diputados de la MUT, chicos, no son diputados de los partidos tales o cuales, son diputados del pueblo, son representantes populares, electos con total legitimidad. Hoy son objeto de una medida absurda, irresponsable por parte del partido de gobierno, del partido derrotado, de ese partido que fue derrotado en todos los sectores, en todos los estados, en prácticamente todos los circuitos, ese partido que fue derrotado sobre todo en los sectores populares, ese partido que perdió en Catia en el 23 de enero, en Antímano, en La Vega y no solamente en Caracas, no, en el norte de Barquisimeto, en el sur de Valencia, en San Félix, en los sectores populares de todo el país, ese partido fue derrotado y hoy quiere ganar en los escritorios de la burocracia lo que no supieron ganar con los votos del pueblo. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Lamento no poderles dar más detalles por una razón elemental. Teníamos un dispositivo de monitoreo desde anoche cuando nos enteramos de esta situación, tuvimos un dispositivo de monitoreo en la sala electoral, teníamos allí a nuestros abogados, habían convenido inicialmente en darle copia del expediente, luego se produjo una contraorden de la presidenta de la sala, inhibiéndonos de esa posibilidad. Estamos hablando del expediente 2015-000139, en el cual se produce este intento de golpe de estado judicial contra la voluntad del pueblo. Es un recurso contencioso electoral ordinario, pero acompañado por una cautelar de amparo contra la proclamación de 22 diputados. Por supuesto, en lo que tengamos más detalles, se los suministraremos a la opinión pública nacional e internacional, pero queremos decir con absoluta claridad. Primero, esta es una medida francamente suicida del gobierno. Esta es una medida absolutamente irresponsable y suicida por parte del gobierno. ¿Por qué decimos suicida? Porque con esta actitud, oponiéndose a la voluntad del pueblo, están perdiendo lo poquito que les quedaba de legitimidad. Dentro de apenas unas semanas, el gobierno va a enfrentar la eclosión de la crisis económica y social en nuestro país. Ya era grave la situación que estaban enfrentando ante la derrota del 6 de diciembre. Ahora, con esta absurda medida de tratar de impedir en los escritorios lo que el pueblo logró con su movilización y con sus votos, no tienen ni siquiera esa precaria legitimidad. Repetimos, en primer lugar, esto es una cosa absolutamente absurda. En segundo lugar, queremos informar que ya nos hemos comunicado con UNASUR, nos hemos comunicado con la OEA, nos hemos comunicado con la Unión Europea, nos hemos comunicado, por supuesto, con el señor Leónel Fernández, que vino acá a ejercerse como coordinador o jefe de la misión de observación de UNASUR. Nos estamos comunicando con los jefes de los parlamentos de toda América, de todo el hemisferio, para que estén en estado de alerta en función de lo que está ocurriendo, porque es muy grave. O sea, aquí ya no se trata de un asunto de partidos políticos, de unos escaños más, de unos escaños menos. No. Hay un tema de fondo. El tema es la legitimidad de un gobierno que pretende mantenerse en el poder, desconociendo la voluntad del soberano. Toda legitimidad emana del ciudadano, toda legitimidad emana del pueblo. Y eso es exactamente lo que están intentando desconocer estos sujetos en el día de hoy, con esta maniobra judicial, esta emboscada judicial, repito, fuera de lapso, fuera de periodo, cuando no debiera haber ni siquiera despacho en esta sala del Tribunal Supremo de Justicia, se produce esta situación. Nosotros asumimos esto con la gallardía y con la confianza de quien se sabe mayoría. Somos la nueva mayoría nacional. Eso no lo modifica nada. Eso no lo modifica ninguna maniobra, ni política, ni partidista, ni judicial, ni de ninguna otra naturaleza. Somos la nueva mayoría nacional y esa nueva mayoría nacional va a lograr imponerse más temprano que tarde, a pesar de todas estas maniobras de carácter distraccionista. Esta es una situación extraña, muy extraña, porque la Constitución Nacional establece que debe instalarse el Poder Legislativo el 5 de enero. Ahora, tú no puedes instalar un pedacito del Parlamento. Tú no puedes instalar el Parlamento Mocho. Tú no puedes tener a millones de venezolanos o centenares de miles de venezolanos sin expresión, sin representación en ese Parlamento que se deba instalar. Por eso decimos, esto es una agresión directa al texto constitucional. La Constitución establece que el Poder Legislativo debe instalarse el 5 de enero. Y resulta que en estos momentos todos los diputados están acreditados. Todos los diputados tienen su credencial. Y tienen su credencial porque tienen todos los recursos para haber sido proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, el cuerpo de la nueva Asamblea Nacional está electo y acreditado. No habría razón para que una maniobra judicial de baja estofa prospere contra la voluntad del pueblo. Eso es lo que está en juego acá. Acá no está en juego una confrontación entre el interés electoral de la oposición y el interés electoral del gobierno. Aquí no está en juego la interpretación jurídica de un abogado contra otro. No, aquí está en juego una operación, repito, de un grupo que perdió una elección y, por otro lado, la voluntad mayoritaria de los venezolanos.